Pues con este sol radiante como nosotras, radiantes aquí en pleno trabajo político y periodístico, agradezco a mi amiga Fátima Taboada que este día se da un espacio entre su apretada agenda de los últimos días de campaña para venir a hacer una siguiente entrevista con la plataforma informativa Valkiria y que nos diga cosas muy importantes de cómo va a cerrar la campaña, de cómo está saliendo el proyecto que está encabezando Fátima Taboada, porque soy como tú, así dice uno de sus hashtags. Fátima, gracias por venir a platicar con los pocos o muchos lectores que tenga Valkiria. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo va el tema? Permíteme ser directa. Hay una pregunta imperativamente urgente de respuesta. ¿Qué te bajas de la elección? ¿Qué ya no vas? ¿Qué vas a declinar? ¿Es cierto eso? Hola, antes que nada gracias por la invitación, Laurita, gracias. Y de verdad tendría esta sonrisa si me bajara, si declinara. Créeme que no, es un rumor que se ha hecho desde un principio de la campaña, más de antes de ser candidata, ya estaban comentando que no iba a tomar la candidatura, que yo no iba a arrancar campaña. Cuando arrancamos campaña y vieron que había un equipo con el Verde Ecológica, pues ahí fue cuando dijeron, no, pues si existe Fátima Taboada, si hay candidata del Verde Ecológica y si hay una nueva posibilidad en San Martín, ¿no? Ahorita que ven que estamos sumando gente, que estamos sumando voluntades, que estamos trabajando todos los días, que estamos caminando, que de verdad se está haciendo un movimiento muy fuerte del Partido Verde, obviamente el rumor es, no hagan caso, ¿por qué van con Fátima? Si se va a bajar, va a declinar, se va a acabar uniendo en coalición con alguien más. De verdad no, no es ni la idea del partido a nivel estatal, ni la idea de Fátima Taboada a nivel municipal. Estamos trabajando muy duro, tenemos un equipo que de verdad está haciendo un esfuerzo y está trabajando todos los días, caminando, estamos convenciendo, estamos sonriendo, estamos dando propuestas y estamos haciendo una campaña muy amable. Eso es lo que a lo mejor hace que la gente opine que nos vamos a bajar, pero no, no porque no peleemos con nadie, no porque no nos vean todos los días en las fotografías, es porque ya vayamos a bajar el ritmo, ¿no? Al contrario, yo creo que la sorpresa va a ser en el cierre, ¿no? Claro, oye, la estructura, bueno, también sabemos que a la par de andar caminando en las visitas domiciliarias tienes que tener ya una estructura tanto para lo que es el día de la votación como para tus representantes en las casillas, tus representantes generales. Platícanos, ¿estás trabajando en eso o ya se te olvidó también? No, ya, ya de hecho, este, tenemos un equipo, tenemos una coordinación de campaña que nos está apoyando, pues en primer lugar mi padre con la experiencia y con toda la voluntad y los conocimientos que tiene en política. Él es mi, no es mi brazo derecho, yo creo que él es mi maestro. Entonces, en eso estamos trabajando. Todas estas semanas estuvimos ahí reforzando a la estructura del Partido Verde Colegista quienes ya están sumados al proyecto, quienes ya están en el partido y esa parte de la gente que es lo más importante. Tú puedes llegar a hacer propuestas, tú puedes llegar a entrevistas, tú puedes ir al radio, estar peleando con todos los políticos, pero la base de tu campaña política y la base de un voto es la gente y eso es lo que estamos trabajando, con la gente y con el futuro. Oye, Fátima, tengo una curiosidad muy, pues no malévola, pero de ABC. ¿Me puedes decir ahorita aquí frente a las cámaras los nombres de las comunidades o juntas auxiliares que componen a San Martín Texmelucan, por favor? Claro. ¿Me las dices, por favor? Por supuesto, tenemos 11 juntas auxiliares, es Moyo Tzingo, San Baltasar, San Lucas Atoyatenco, San Jerónimo Tenguimanalco, San Juan Tusco, San Francisco Tepellecas, Santa Catarina, San Rafael Planalapan, San Cristóbal Tepatlasco, San Buenaventura y El Moral. De memoria, sin truco. Oye, porque luego dicen que ya es Santa Rita, ¿verdad? O sea, no sé si sabemos si es Santa Rita de Casi o Santa Rita Tlahuapa. Oye, Fátima, eso es muy importante. Por ahí ya la candidata Norma Lallón los emplazó a ustedes a hacerse un antidoping, a demostrar sus cartas credenciales de cédulas profesionales. ¿Cuál sería tu respuesta? Digo, no lo hizo en este medio porque desgraciadamente no quiso que yo la entrevistara. También me hubiera gustado instalar un debate con ella de ciudadano a ciudadano si dice que vive aquí, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. ¿Tú tienes tus cartas credenciales, tus cédulas profesionales? ¿Estarías en condiciones de hacerte un antidoping? ¿Qué le dirías a esta señora de las ocurrencias y de que inventa juntas auxiliares donde no hay? Mira, de hecho yo creo que desde ahí debemos de darnos cuenta a los ciudadanos y todos los días he caminado y se lo he hecho y se lo he dicho a la gente. Nosotros necesitamos gente de arraigo, necesitamos ser tecnolucenses, conocer nuestras necesidades. Si no conocemos el territorio no vamos a conocer a la gente, si no conocemos a la gente no conocemos necesidades. Al final yo creo que esta contienda, y siempre lo dijo, debe ser una campaña limpia. Si ella está citando, yo no tengo ningún problema con hacerme el examen, pero vaya, yo creo que ese tiempo lo pudiéramos dedicar a un trabajo honesto, a preparar las propuestas que el municipio necesita. Y sobre todo también el hecho de ya no seguir engañando a la gente con el circo, vuelvo a lo mismo. La gente necesita propuestas, necesita trabajo, necesita ver realmente que hay políticos diferentes. Eso de estar peleando y de subirse al radio, no sé en qué medios ha estado, y estar pelea y pelea y pelea, de verdad yo creo que la gente ya está harta de que los políticos se estén pegando. A mí me han hecho campaña sucia, me han roto mis lonas, me han bloqueado en los caminos, me han hecho muchas cosas y sin embargo no me subo al escenario porque la gente no lo necesita. Si estamos acá, pues tenemos que aguantar indirectas, memes, críticas, me han atacado en redes, a mí también, pero no me subo a los escenarios porque no vale la pena ni para mí ni para los ciudadanos de Texmeluca, no lo merecemos. Al final es campaña negra que siguen haciendo sin aprender a hacer política verdadera. Todo eso es grilla y deberíamos los candidatos de haber aprendido a hacer una política real para dejar de estar haciendo ese tipo de situaciones. Bueno, en primera, apréndete las juntas auxiliares, en primer lugar conoce el municipio que quieres gobernar y en segundo lugar, bueno, después de eso empieza a hacer propuestas reales. No hay que armarle a la gente espejos falsos para que voten por ti. Eso de que vamos encabezando las encuestas, todos las vamos encabezando y perdón, pero quien lo encabeza es una Texmeluquense, eso sí te lo puedo asegurar. El ánimo de la gente está con la Texmeluquense, mujer y del Partido Verde. Es correcto y sobre todo política de altura, tú bien lo decías, por eso ese desfase tuyo desde el inicio de hacer un perfil ciudadano, pero el perfil ciudadano no tiene que estar ni debe de estar peleado con la capacidad, con la responsabilidad, con la coherencia, con la congruencia, con el arraigo, con el, como decíamos hace rato, con el amigo azul que estaba ahí, este, que conocemos también a nuestro municipio que hasta sabemos por qué calle irnos cuando no queremos saludar a Juanita o a Petrita. Y así lo estamos. Los atajos. Y efectivamente que la candidata Norma Layón ha desacomodado y sobre todo, Fátima, como mujeres que somos, como guerreras que somos, porque nos ha tocado picar piedra para abrir espacios para las mujeres, pues sí es desagradable, no es sentirnos en desventaja. Es desagradable que lleguen mujeres oportunistas como ella a darle en la torre al trabajo que hemos hecho, porque tú has trabajado como abogada, como mujer pezmenuquense, hemos trabajado en muchos frentes para picar esa piedra y hoy de repente a alguien se le ocurre llegar a destrozar y nos hace quedar mal a todas las mujeres, porque no solo que dicen, ay, pues todas las mujeres son iguales, ¿no? Esa es la conciencia, ¿no? Y yo creo que tanto hombres como mujeres, si hacemos un buen papel tres años, podemos estar dentro de tres años en un escenario político cualquiera, pero si alguien hace un mal papel, tan solo una mujer que no trabaje bien, que no responda, que no sea comprometida, que no sea responsable, obviamente le va a cerrar el paso a todas las mujeres que estamos picando piedra, como tú lo has dicho. Tenemos trabajo político no de ahorita, tenemos un trabajo político desde hace más de diez años y ese trabajo político se te puede caer con el mal ejemplo de una sola. Al final yo creo que la política es eso, es acercarte a la gente, eso es caminar con la gente, es conocer a la gente, pero también hacerle ver a la gente que analice perfiles, no solamente el arraigo texmeluquense, sino también por qué siempre los mismos colores, los mismos personajes, las mismas promesas. Y de verdad yo creo que ese tema del antidoping, pues es un tema que también es campaña negra para algunos candidatos, yo no me subo a ese escenario, pero también es necesario saber que hay gente sana que pueda gobernar San Martín, ¿no? Bueno, pues ahí está usted escuchando a Fátima Taboada, ella es ciudadana texmeluquense de toda su vida, ella quiere ser presidenta municipal de San Martín, texmeluquense, y efectivamente hay siete candidatos, si usted no quiere votar por los mismos, si usted no quiere votar por un candidato a hombre y piensa que se le debe dar la oportunidad a un candidato a mujer, pues aquí hay una buena propuesta, porque además Fátima, no hay nada por descubrir, la ley es clara, y tú la conoces, la Constitución Política del Estado de Puebla, la ley orgánica municipal, la ley de responsabilidades de los servidores públicos, que serían las tres más urgentes por aprenderse y entenderlas, claramente dicen son facultades, artículo tal, son facultades del presidente municipal, tal, 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 son facultades de cabildo, si ustedes no vienen a descubrir ninguna agua tibia ni ningún hilo negro, en la ley, nada más vienen a decirnos el cómo, por ejemplo, es obligación del gobierno municipal brindar la seguridad pública, eso lo dice la ley, y tú ya nos dijiste cómo a través de los tres círculos y xalalato, todo eso lo has explicado, entonces los candidatos nos dicen cómo, a través de su tiempo proselitista, nos dicen el cómo van a hacer lo que la ley dice, porque eso de que si van a hacer un eje vial o van a hacer un puente y luego también el río, o sea, eso es facultad de ley, nada más queremos saber el cómo, y tú lo has hecho a lo largo de todo este tiempo de campaña. Y precisamente ya, Fátima, pues, estamos en los últimos cinco o seis días de campaña, el 27 se cierra oficial ilegalmente el tiempo de proselitismo, tú ya estás en la recta final, además en un escenario muy bonito, mira, no se pueden quejar, hasta eso cuidamos que no lastimemos la vista de quien está aquí atento a las propuestas de los candidatos. Fátima, ¿cómo va a cerrar el Partido Verde y Fátima Atahuada estos últimos cuatro o cinco días de campaña de cara a la elección del primero de julio? Seguimos caminando, Laurita, de verdad, yo creo que cada uno de los días que nos restan a todos los candidatos en campaña son importantes. Hasta la última hora del último día debemos de aprovecharlo para trabajar, para consolidar, para convencer, para visitar. Entonces, sigo caminando, sigo recorriendo la cabecera. Es muy emotivo el que vaya yo caminando por las calles de la casa de mi padre en la colonia Los Dicios y que pase alguien y me diga, candidata, el barrio del veneno, y que le diga, candidata, ¿por qué no nos has ido a visitar? Le digo, pues, yo lo sé, ¿verdad? Olvidas la casa, te vas a recorrer todo el municipio y a donde me vieron crecer y a donde me vieron jugar en la calle, me he olvidado de ellos. Hoy voy a estar con ellos en la calle, me están esperando ahorita en un rato más, y de verdad me da muchísimo gusto que la gente pida que les pasemos a visitar, a saludar, y que sobre todo ellos puedan tomarse la foto con la Fátima que es candidata, no con la Fátima que vieron caminar y platicar y jugar, ¿no? Me conocían como profesionista, todo mundo sabe que soy abogada desde hace más de 18 años, pero sin embargo en mi faceta de política les gusta escuchar mis propuestas, les gusta saber que son propuestas reales, y sobre todo ahorita seguir juntando voluntades para un cierre de campaña con gente real, con gente de convicción, que realmente quiera un cambio en San Martín, que estén viendo en el Partido Verde Ecologista y en Fátima que va a dar la posibilidad de transformar a San Martín, la posibilidad de un cambio verdadero en San Martín, y que sobre todo sea con alguien que conocen, que tiene arraigo, y que sabemos que tenemos honestidad, tenemos transparencia dentro de la familia, dentro de nuestras profesiones, y que con eso podemos hacer muchas cosas, se los he dicho, capacidad, experiencia, preparación, compromiso lo tenemos, pero la voluntad, la voluntad es algo que dudo que la mayoría de los candidatos tengan, tienen voluntad para hacer negocios, para enriquecerse, para engañar, pero no tienen voluntad para trabajar, San Martín necesita mucha voluntad. Es correcto, voluntad y perseverancia, porque por vida de Dios, este, en su perfil de gestores van a tener que ir a gestionar, hasta el cabineo de los recursos en el Estado, desde la Federación, y todas esas cosas se tejen con tiempo y con oportunidad, y hay que tejer. Oye, Fátima, pues ya sin duda, esta es nuestra última entrevista en el canal de YouTube, en la plataforma informativa Valkiria, en tu faceta como candidata a presidenta municipal. Esperemos que el voto te favorezca y llegues a ser una muy buena presidenta de San Martín, Texmelucan, y que haya, pues, oportunidad de superar este momento de oscurantismo por el que está pasando en nuestro municipio. Ya en lo que es la parte final, este, ¿cuál sería tu mensaje a los ciudadanos de San Martín para que este se quede así como eco, 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 de aquí al 27 de junio, que técnicamente estamos a cuatro o cinco días, para que la gente razone, para que la gente salga a votar, y para que, pues, no sé si quieras pedir ya de manera abierta el voto para tu proyecto. Claro que sí, Laurita, ¿cuál sería el mensaje? La gente tiene que participar, tiene que votar, tiene que analizar perfiles. Créanme que esta es la ocasión en la que yo les he comentado a muchas personas que recuerden que los candidatos somos personas reales, somos personas normales. Simplemente la convicción que tenemos de trabajar por un municipio debe de ser por el amor que tenemos a San Martín, y sin embargo ese trabajo va a ser traducido con una remuneración. Ustedes tienen la posibilidad o tienen la facultad de darle trabajo a un candidato durante tres años, de darle la posibilidad de hacer un cambio y una transformación. Si San Martín otra vez se equivoca en elegir un candidato que traiga las mismas ideas de los mismos de antes, las mismas promesas que no van a cumplir, vamos a tener tres años más de atrás. Si San Martín decide tener un cambio y una transformación con alguien de arraigo, preparado, con experiencia, analicen los perfiles. Crean que la mejor opción es una persona preparada, pero que tenga título. De verdad, ahorita todos dicen, es que yo tengo carrera profesional, es que yo he trabajado. Que lo demuestren. Analicen perfiles. ¿Qué han hecho hace dos años, hace tres años, cuatro años por la gente? Analicen perfiles, preparación, experiencia, compromiso, pero sobre todo qué tipo de personas somos. Con el poder la gente cambia, pero la gente que somos honestos, trabajadores, que hemos ayudado a la gente siempre, con el poder podemos transformar San Martín. De verdad les pido que este primero de julio voten por la mejor opción, que es Fátima Taboada, Partido Verde Ecologista. Gracias. Fátima, te bajas, no te bajas del proceso electoral, que quede claro, si vas a terminar, si vas a llegar a las urnas, no vas a declinar con tus votos, que lo dijeras de manera clara y concreta aquí ante las cámaras de Balquín. Claro que no, Fátima Taboada no se baja. Me han hecho la propuesta, de verdad me están buscando de todos los partidos para que declinemos, para que hagamos un proyecto a futuro. Sin embargo, mi proyecto a futuro solo es San Martín, no una negociación que pueda beneficiar a mi equipo o a mí solo. Fátima no se baja, no declinar. Yo llego a las urnas ahorita. Si ganamos o perdemos, seguiré trabajando por el municipio. En el Comité Municipal del Verde Ecologista estamos incentivando un banco de medicamentos, estamos haciendo un banco de alimentos. Que gane o pierda Fátima Taboada va a seguir trabajando. Entonces, no he trabajado tanto y por tanto tiempo para que ahorita me baje y no pueda tener el sabor de una elección que tanto deseo y que tanto anhelo, porque la gente sé que va a ser un cambio. Fátima no se baja, no declina y jamás va a renunciar a un sueño que creció desde hace un año y medio y que viene creciendo y se viene fortaleciendo y que está consolidado el día de hoy con una candidatura y con todo el trabajo de un equipo que viene a crecer. Fátima no se baja y no declina. Gracias. Y finalmente, nuevamente, ya para cerrar la solicitud de que voten por sí, ¿cómo tienen que votar? Ah, eso es muy importante. De hecho, ayer están capacitando ya la gente que van a participar en todo el tema electoral. De verdad, tienen que votar todo verde. Al final vamos a tener seis elecciones, al final son boletas, en donde vamos a elegir seis posiciones electorales y ahí podemos caer en el error de que cualquier palabra, cualquier grosería, cualquier circunstancia que salga del recuadro o que esté en el recuadro se puede tomar como un voto válido, como un voto nulo y de verdad votar todo verde con la marca, con cualquier marca que diga o que señale el recuadro verde va a ser válido. Sin embargo, si se sale del recuadro, si marcan dos cuadros de partidos diferentes va a ser un voto nulo. De verdad hay que tener mucho cuidado con nuestro voto, hay que analizarlo y conscientizarlo bien. No anulen votos. He visto gente que me dice, mira, la verdad yo iba a llegar e iba a anular toda la boleta, iba a tachar todos los partidos porque no es posible que cada tres años, cada seis años, venga la gente y nos dé propuestas las mismas, engaños y promesas falsas. Yo le comentaba a esa señora que va a ganar anulando el voto. Mejor dele un voto consciente a la persona que más le convenza para San Martín y de esa forma vamos a evitar el abstencionismo y vamos a evitar los fraudes electorales. Y que voten por. Y que voten por el verde. Voten todo verde, Fátima Tawada, municipal, y de verdad vamos a hacer un cambio en San Martín. Acuérdense que el partido verde colorista viene solo, no venimos en coalición con nadie. Viene solo, solo les pido que marquen toda la boleta de nivel estatal para abajo, todo voto verde. Gracias. Pues ahí está Fátima Tawada, ahí tiene en su blusa el escudo. Busquen porque no va a venir la foto de Fátima Tawada, va a venir su nombre, va a venir su escudo. Muy, muy, por cierto, muy a tono con con los colores oficiales de la Valkiria. Ya nos gusta el verde desde hace mucho. Hace mucho. Fátima, pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conocer tu perspectiva como candidata de frente y de perfil a través de Valkiria. Ojalá y esto incentive para que la gente pueda salir a votar y pues esperemos que nos sigamos viendo después del primero de julio. Si ya vas a ser la presidenta, no tengas políticas de puertas cerradas para los medios. Gracias, al contrario. Y Fátima, pues mucho éxito. Enhorabuena. Neurita. Y que sea la mujer para ti. Muchísimas gracias por estar aquí. Un gusto trabajar con mujeres. De verdad, es el gusto saber que hay mujeres compendedoras y triunfadoras y exitosas como tú. Gracias. Gran maestra. Gracias. La informativa Valkiria agradece enormemente al Hotel Boutique La Albertina por la grata anfitrionía para el desarrollo de la entrevista Elecciones 2018. Recordando que el Hotel Boutique está ubicado en Libertad Norte, número 210, en San Martín Texmeluca, en Puebla, el cual brinda su servicio de restaurante en donde podrá degustar los mejores platillos de la región y con estacionamiento propio. Usted puede hacer sus reservaciones a los teléfonos 248-112-2024 y 248-48-808-13. La Albertina, el mejor lugar para hospedarse en San Martín Texmeluca. Lo touchedmOK del Hotel Agroapan. Leal de 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 calma, el mejor lugar para hospedarse en San Martín V elk hetľavo, el mejor lugar para hospedarse en los ácidos, hablanos de Skip eles vélemicos a las leyes,лат protesta en familiares,